Quema grasa y baja de peso con este té de canela y laurel. Si te interesan los remedios caseros de salud y bienestar, regálanos un super like a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanilla de notificaciones para que estés atento a nuestros videos. Y si ya estás suscrito, te pido que por favor lees like a este video y además nos podrías decir tu nombre a través de los comentarios para conocernos mejor y regalarte un corazón. Empecemos. Si aún no te has decidido a comenzar una dieta, este té será una alternativa excelente para comenzar a notar cambios en tu cuerpo. Comienza a quemar grasa y baja de peso con el té de canela y laurel. Si te propusiste bajar de peso este año, pero simplemente no has podido dar el gran paso, el día de hoy tenemos una alternativa buenísima para ti. Con el té de canela y laurel podrás comenzar a quemar grasa y bajarte peso poco a poco, además de que te ayudará a deshincharte y desintoxicar tu cuerpo, lo cual será la base perfecta para comenzar con una dieta más adelante. Eso no quiere decir que no puedas mezclar un régimen alimenticio con el té. De hecho, así podrías obtener mejores resultados, pero no está en darse de menos un detox antes de comenzar cualquier cambio de alimentación. De esta forma, te aseguras de comenzar al 100%, con menos toxinas en el cuerpo y un organismo listo para comenzar a absorber todos los nutrientes y vitaminas que consumirás. ¿Quieres quemar grasa rápidamente? Puedes decirnos a través de los comentarios cuántos kilos grasa vas a perder. Te aconsejamos que mires el video hasta el final porque te traemos los beneficios de este maravilloso té. La canela. Aumenta la tasa metabólica, lo que a su vez te ayuda a bajar de peso más rápido. Tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Previene el daño a las células por las radicales libres. Previene la retención de líquidos. Promueve la digestión. Es antiinflamatoria. El laurel. Acelera el metabolismo. Es digestivo. Fomenta la eliminación de toxinas. Es antibacterial y es antiinflamatoria. Receta de té de canela y laurel. Ingredientes. Un litro de agua. Una rama de canela grande. Seis hojas de laurel. Preparación. Hierve en un litro de agua la rama de canela junto a las seis hojas de laurel. Espera 10 minutos y apaga el fuego. Deja reposar por 5 minutos y bévelo calientemente. Toma unas ayunas a media tarde y antes de dormir. Si no quieres comenzar una dieta como tal, si reduces o eliminas tu consumo de refrescos y harinas refinadas con ayuda del té, podrás notar los cambios muy rápido. Ahora, imagina lo que harías si lo complementas con una dieta y un poco de ejercicio. Vamos, cuéntame. Dime qué te parece esta mezcla. Llegaste al final de este video. Comenta la emoji de una bomba y dinos de qué país nos ves para saber de qué parte del mundo nos apoyas. Por favor, comparte esta información para que así podamos llegar a más personas. Recuerda suscribirte y darnos tu like.